Lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo sabe el río, lo sabe el río, lo sabe el río, lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo sabe el tomillo y la delfa que han florecido. Que han florecido, el tomillo y la delfa, lo florecido, el fuego de la arena, la arena de los guardíos. Lo sabe el corazón, que cambia de canción, con sus latíos, se viste el mayo de fiesta, nos vamos para el rocío. Un potro en la marisma dice a su mare, dice a su mare, dice a su mare, un potro en la marisma, dice a su mare, que ha visto una amapola nerviosa por los trigales, por los trigales, ha visto una amapola por los trigales, buscando una señora divina que el lunes sale. Sabe el corazón, que cambia de canción, que hace un latío, se dice mayo de fiesta, nos vamos para el rocío.